Amigas, amigos, muchas gracias por estar en esta emisión de Versiones Públicas. Una emisión que va a ser muy importante para todas y todos ustedes, porque vamos a hablar de un sistema, o más bien vamos a hablar del sistema bancario, del cual de una u otra manera todos los mexicanos y mexicanas estamos relacionados y todas y todos dependemos y también todas y todos padecemos muchos de los fenómenos y de las anomalías de un sistema bancario que viene ya desde hace más de 20 años, desde la privatización de la banca y que requiere y reclama cambios, modificaciones a favor de ustedes, de nosotros, de los ciudadanos. Y por eso tenemos como invitada de lujo a la doctora Elvira Concheiro, que es la tesorera de la Federación, está a cargo de la Tesofe. Y no solamente Elvira es una gran maestra, una gran economista, sino también una persona muy comprometida con este tema de cómo hacer estos cambios para beneficiar justamente a la población, no solamente a los bancos, que ya están bastante beneficiados, sino a ustedes, a la población. Así que, bienvenida Elvira, muchas gracias. General, es para mí un honor estar aquí con ustedes, gracias. No, al contrario. Mucha gente oye de la Tesofe y de la Tesorería de la Federación, pero exactamente no entendemos muchos cuál es la función de la tesorería. Es cierto, es cierto, fíjate que tocas un tema que a mí me preocupó, porque, bueno, pues, ¿qué es la tesorería? Sí. Desde que yo entré ahí, me di cuenta de que la sociedad en general desconocemos, desconocemos cuál es la función de una institución que depende de la Secretaría de Hacienda, pero tiene un poco un estatuto, digamos, no autónomo, porque no es un... sino de funcionamiento propio. Así es. Por eso el nombramiento lo hace el presidente de la República, bueno, lo avala la Cámara de Diputados, lo ratifica o no, más bien. Sí. Y el asunto de la tesorería es que antes teníamos una relación mucho más directa con ellas, porque nos pagaba, íbamos a pagar a sus oficinas, pero desde hace años, desde hace años, con este modelo neoliberal, la tesorería se enconchó, se convirtió en una institución cerrada, ensinismada, porque las funciones que tiene, que son la recaudación de todos los impuestos, de todos los derechos, y después, bueno, la custodia de sus recursos. Así es. El resguardo, y finalmente, pues, su distribución. Así es. No lo decide la tesorería en qué se ocupan esos recursos, eso, como sabemos, viene del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, y después, ya administrado por la propia Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Egresos, en fin. Entonces, bueno, no decidimos, pero lo ejecutamos en la tesorería. Entonces, estas que son funciones tan importantes, hay un desconocimiento, casi diría yo que completo, de la sociedad de cómo se realiza. Exactamente. Y peor aún, que implica esta falta de una sociedad democratizada, que sabe que esos son los recursos que vienen de ella misma. Exacto. Y que tiene que ver que estén bien utilizados, que estén bien resguardados, etc. Son recursos de la ciudadanía que se vuelven en recursos públicos. Públicos, exacto, de todos, de la colectividad. En salarios también del sector público. Entonces, tenemos que tener una vigilancia sobre eso, un conocimiento sobre eso. Y, contrariamente, en México, estos son temas que no ocupan las noticias, que desconocemos mucho de, te decía, de ese funcionamiento, ¿no? Así es, así es. Es increíble. Cuando yo entré, pues, yo confieso, yo vengo de la academia, todo el mundo lo sabe, toda mi vida. No estuve antes en ningún ámbito de la administración pública. No vienes de la élite banquera. No vengo de ahí, para nada. Ni de la élite tecnocrática. En algún momento los estudié. Los estudié. Hice algunos trabajos de estudio en la universidad sobre el sistema financiero y los empresarios en México, pero para nada tenemos que ver con ese ámbito. Pues, me aboqué mucho a estudiarlo, a ver cómo era el intríngulis, los adentros, las entrañas, cómo se hace. Y no, no da yo crédito, porque está desde la ley de la tesorería, hasta después toda la práctica interna de la tesorería, que estas funciones estaban enajenadas. Es decir, estaban en manos de otros. Exactamente. Ese es el tema. Podríamos decir, antes de, a lo mejor me adelanto un poquito, pero es como una especie de subrogadas, así como las guarderías del INSS se las subrogaron a los privados para cuidar a los niños. Es como el dinero de los ciudadanos mexicanos se le transfirió a la banca privada, ¿no? Exacto. La ley de tesorería empieza a contemplar esta ley que hacen los neoliberales a principios del milenio, por ahí. Bueno, se aprobó hasta el 2015, pero ya se venía trabajando en ese esquema. Ah, no estaba aprobada la ley. No, esta es una cosa relativamente reciente. Muy reciente. Parece que toda la vida fue así, Genaro, pero la verdad es que no tiene tanto tiempo que íbamos a la tesorería a pagar, a que nos pagaran mis primeros cheques de la universidad, me los daba la tesorería, porque era todo el recurso de los salarios públicos, de la nómina del Estado, que se distribuía a través de la tesorería. Y esto es modificado hace, te digo, relativamente poco tiempo. En las ocho años, así es. Sí, sí, ya definitiva la última ley, porque te digo, habían hecho ya algunos cambios con introducir lo que llamaron, que fue un proyecto que se hizo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario desde los finales del milenio pasado en toda América Latina, que fue la famosa CUT, la cuenta única de tesorería. Es decir, rehacer cómo se funcionaban las tesorerías y entre eso lo que era el propósito era meter como auxiliares de estas funciones a la banca privada. Auxiliares, supuestamente. Así se llaman en la ley, auxiliares bancarios. Y bueno, hay otras tesorerías en el mundo que hicieron esto, pero al mismo tiempo resguardaron ciertas funciones en las tesorerías y sobre todo mecanismos como bancos públicos que les permitían el manejo de esa cuenta. En México no, en México el liberalismo llegó a los extremos de desaparecer esos instrumentos tan importantes para el funcionamiento del Estado, como es una banca, como es una aseguradora, una financiera. En fin, todo esto lo desmontan, se privatiza. Todos nos acordaremos de ese largo proceso de ir y venir de las privatizaciones de las bancas. Y en eso fue la destrucción de estas herramientas, de estos instrumentos del Estado. Entonces, ¿qué pasa al final en el esquema en México? Que todas las funciones de tesorería están en manos de unos cuantos bancos. Así es. Tenemos, supuestamente, porque se hace todo un trámite para ser, o sea, una serie de requisitos tienes que tener. Entonces, de los 50 aproximadamente bancos que hay en México, 24 son auxiliares de la tesorería. ¿24 de todos esos 50? De esos 50. Pero cuatro... Solo cuatro. Solo cuatro llevan el 80% de las funciones de la tesorería. Con esto, ¿qué estoy diciendo? Que son el 80% de los 5 billones, que es el presupuesto nacional. Entonces, si ellos captan esto, se quedan un par de días con ello, después regresa... ¿Cobran comisión? Y cobran comisión. No menos cuánto es un promedio de la comisión de estos cuatro bancos. Más o menos pagamos alrededor de 50 millones al año. Pero no es tanta la cantidad frente a 5 billones, ¿verdad? De esto y las muchas operaciones que se hacen, sino ese tiempo en el que le pasa por la banca o que la banca misma está financiada por recursos que están pasando continuamente. No es que llega y ya lo pasó. Si no es continuo. Entonces, hay un flujo continuo en la banca que le da una solidez y una liquidez que no tienen muchas otras bancas, obviamente. Exactamente. Ya quisieran otros bancos de otros países tener, pues prácticamente de gratis, unos fondos que son 5 billones de pesos anuales, pues que supuestamente deberían servir para que ellos den crédito. Por ejemplo, ¿no? Para que ellos den otro tipo de servicios financieros. Por esa actividad, la banca nos da unos intereses que vienen siendo, estábamos calculando, poquito más del 1% de lo que gana la banca anualmente. Claro, la ganancia de la banca, que en México es obscena, perdón la palabra, pero es obscena, no puede ser esos tamaños de ganancia que llegan a... 36 mil millones de pesos anuales el año pasado. O sea, el 1% de esos 236 mil millones. Y el 1% nos lo da por intereses de esos recursos. Cuando... Estamos hablando de menos de 2 mil millones de pesos, o 2 mil millones de pesos. 2 mil millones de pesos. Frente a 236 mil millones de pesos que ganaron un año. Y lo ganan en buena medida por esto. Claro, no es exclusivamente por captar y tener el manejo de estos recursos, pero es una parte... Es difícil, hemos tratado de hacer el cálculo. ¿Cuánto podría ser? Y es muy difícil porque, bueno, como la banca se diversifica muchísimo, los recursos que tienen, pues a veces vienen de otros lados porque saben que tienes este respaldo. Te das crédito, tienes acceso a financiamientos, etcétera, etcétera. Y es la vorágine. Hoy en nuestros días, el sistema bancario, el sistema financiero, es una vorágine, es la locura. Se subasta el dinero, se especula con él, etcétera. Entonces, eso hace muy difícil saber exactamente qué ganancia obtienen los bancos que manejan el presupuesto nacional. Pero los resultados ahí están. Así es. Ahí están. Ni siquiera pueden realizar toda esa ganancia. Tienen una liquidez los bancos mexicanos. En otros lados el problema es que falta liquidez y que el Estado tiene que estar vigilando que tengan como respaldo para cualquier crisis, para cualquier situación de dificultad, tengan con qué hacer frente a sus obligaciones con los cuentavientes. Así es. Acabamos de ver el caso de Silicon Bank. Exacto. En Estados Unidos, ¿no? En México tienen el doble del necesario o del exigido. ¿Doble? El doble. ¿De liquidez? Por lo menos. O más. Hay algunos que tienen más. Pero en un promedio. ¿Y eso qué significa? Que es cómo reacciona la sociedad también. Si los bancos tú vas y le pides un préstamo a un banco. Así es. Y te lo dan a unos tazas. Y es verdaderamente... Leónidas. No hay en el mundo. Así es. Así es. Somos de los países con más altas tasas del crédito. Es decir, el dinero cuesta aquí carísimo cuando lo están teniendo, pues sin hacer nada, viendo pasar por sus... Así es. ...arcas. Entonces, bueno, tenemos un sistema que hay que cambiar. Eso hay que cambiarlo. Es una parte muy importante. En primer lugar, por cuidar esos recursos. Esos recursos tienen que... Su beneficio tiene que ser siempre para el conjunto. No para una parte. No para una minoría. Así es. Exacto. Este es el principio de este nuevo gobierno. Es decir, se acabaron esos privilegios. Se acabaron esas maneras que dan a ganar por todos lados. Exactamente. No por un solo lado. Por todos lados que podían, ganaban. Entonces, bueno, esto hay que hacer una conciencia en la sociedad mexicana, en los banqueros mismos, de que no puede seguir. No puede seguir. Es un esquema que termina siendo riesgoso, muy riesgoso. Sí. Imaginemos eso, que estamos en manos de cuatro bancos que pueden... Cuatro bancos que además son extranjeros. Así es. Es un problema de soberanía también. El 80% de lo que se maneja está en manos de ellos. Entonces, claro que es riesgoso. Si esos cuatro bancos en un escenario muy, digamos, negativo... Hipotético. Hipotético y negativo, se pusieran de acuerdo, podrían ellos mismos congelar las cuentas nacionales. No les das ideas. Pero podrían... O sea, ¿la ley les permite eso? No, no les permite eso. No les permite eso, pero bueno, piensen en otra cosa. Exacto. Que viene una crisis, también en una cosa fantasiosa que ya ha ocurrido. Claro. ¿No? Una crisis. Y estos bancos entran en problemas. Te voy a decir una cosa. El principal banco que, con mucho, maneja estos recursos es BBVA, que tiene problemas en España, que es su sede, pero no en México. Así es. En México tiene altísimas ganancias. ¿Cómo pasaba con Iberdrola? O sea, que realmente las ganancias... Las ganancias venían de acá. Venían de aquí. Y eso es lo que está pasando con este esquema. Hay que cambiarlo, hay que pensarlo. Hay que... En primer lugar, me parece muy importante hablarlo. Así es. Decirlo directamente, discutirlo abiertamente. Si este esquema que tiene riesgos, que le quita recursos al erario, que por muchos lados distorsiona las propias funciones del Estado. Así es. Entonces, bueno, hemos estado trabajando mucho en esa dirección. Estudiarlo muy bien, en primer lugar. Es una cosa delicada. Tiene unas dimensiones muy grandes. Tenemos que ser muy responsables. Pero sí buscar salidas. Buscar otro esquema, otra... Que además es lo que ocurre en la mayor parte de los países. Te quiero decir, de la propia América Latina, ¿no? Que la cuenta única, es decir, todo este recurso público que es el que va al presupuesto, que viene de los impuestos y de los derechos que paga la ciudadanía, eso lo maneja el Estado. Eso es lo normal. Así es. No es ni siquiera neoliberal o socialista o estatista. No, no, lo hace Chile. Exacto. Chile toda la vida, con Pinochet, manejaba el Banco de Chile, la cuenta única, es decir, un banco del Estado. Así es. Y en otros países latinoamericanos también ocurre así. No en el caso de México, que destruyen la banca. Así es. Vamos a un corte, Elvila. No nos dejen. Se va a poner bueno. Porque ahora vamos a ver qué posibilidades de solución hay. Así es. Regresamos a versiones públicas. Amigas, amigos, regresamos a versiones públicas. Estamos hablando de la Tesorería de la Federación, de los 5 millones en términos globales, anuales, que circulan de los recursos ciudadanos y públicos a través de la Tesorería, pero que manejan la banca, la banca privada. De esos 5 billones, 80% aproximadamente están en manos de cuatro bancos. Cuatro bancos muy conocidos, los más grandes, que además son extranjeros. Es decir, sus matrices no están aquí en México, sus intereses no los determinan los mexicanos o las mexicanas, ni siquiera los directivos de esos bancos. Claro. Y tampoco los determina el gobierno, ¿no? Porque a final de cuentas lo que el gobierno les da es una especie de enajenación de esos recursos, ¿no? Sí, están regulados por la Comisión Nacional Bancaria, todos sabemos, pero la verdad es que con una reglamentación muy laxa que viene preocupando a las autoridades porque, bueno, afortunadamente y seguramente por este gran colchón, pues no aparecen bancos como en otros países con serios problemas o crisis o quiebras, francamente, ¿no? Pero no deja de ser preocupante porque sí sabemos, por ejemplo, que, bueno, City Banamex sí estaba teniendo algunas dificultades que llevan a que este consorcio mundial, que es el City, pues empezara a deshacer de los bancos locales que tenía, que había absorbido, como una manera de sanear su propia situación. De tal manera que, bueno, fue previsorio. Así es. ¿No? Toma la precaución, lo que sea. Iba a dejar toda esa parte minorista, lo que le llamaba. Exacto, ya lo está dejando, ¿no? Y, bueno, en México anuncia que en el 25 ocurrirá. Pero sí está hablando, porque más allá de los buenos manejos o los cuidados que se pueda tener, sí hay un sistema financiero mundial que tiene una parte muy enloquecida, muy responsable, de mucha especulación, que luego arrastra al sistema, incluso, pues, que no está metido en eso. Entonces, sí hay que tomar medidas, sí es muy importante que nadie está pensando en que desaparezcan, pero que cuando tú tienes una situación que es todos los huevos tuyos en una sola canasta, estás en riesgo. En una tarea como la que tiene la tesorería. Entonces, esa es la que estamos viendo. ¿Qué medidas serían importantes? Mira, nosotros exploramos varias. Está abierto las opciones. Este gobierno, te decía, lo quiere hacer de una manera muy responsable, muy cuidadosa. Sí. Y lo que hemos visto es, en primer lugar, que si la tesorería podría recuperar sus funciones, siendo ella misma la que captara, porque hay una cosa muy curiosa. Aunque se hacen muchas operaciones en ventanilla, estas son apenas el 1.4%, o 1.2%, creo, de la cantidad de recursos. Es decir, que más del 98% se capta por Internet. Eso es algo más increíble. Tú les pagas 50 millones de gratis, porque no hacen nada. Claro, no están pagando salarios de empleadas o empleados en ventanilla, ¿no? Bueno, eso es, por lo de ventanilla, todavía dices algo habría. Pero que no es nada, porque para sus propias funciones los tienen. O sea, es unas instalaciones y sistemas que tienen para todas sus otras funciones los bancos, de tal manera que no le exigen nada en particular. Pero por Internet, menos, ¿no? Claro. Claro que ya nada. Claro. Entonces, y es el 98%. ¿Por qué eso pagará por Internet? Entonces, nosotros hemos dicho, bueno, ¿por qué no recuperamos ese manejo del 98%, que es por Internet? Entonces, podemos dar un servicio muy eficiente, muy cuidadoso, que le permita al Estado tener en sus manos, desde el primer momento, esos recursos. Porque, como decía, aquí el arte está, como dice el presidente, en que el dinero va sudando. Ah, sí es. Ahí se va quedando. Los días, tenemos muchísimas incidencias. Los bancos, de pronto, tienen obligación de entregar en un plazo de dos días el dinero de las cuentas a Banxico. Y no lo hacen. Se perdedizó un aviso. Así es. Esto, lo otro. Prefieren pagar las multas que la tesoría les pone, porque seguramente la cantidad es más jugosa. En fin, sí tenemos muchas... O sea, hay incentivos regulatorios para que ellos no cumplan, no más bien para que cumplan. Es decir, las sanciones son bajas frente al nivel de ganancias que ellos tienen. Pues sí. Finalmente tienen un equipo de abogados enorme que te pueden hacer litigioso. Todo. Todo. O sea, sí, es impresionante. Sí, sí. Por eso, bueno, nosotros estamos pensando que sería muy importante reconstruir esa capacidad. Hay para esto varias vías. Y, bueno, la que estamos explorando ahora más, porque el tiempo se ha venido encima, el presidente no quiere dejar esto pendiente, es que se pueda construir una banca digital o una red de bancas digitales del Estado, nacionales. Eso prefiere siempre decir el presidente, es de la nación, no es del Estado. Exacto, no es un banco del gobierno de Andrés Manuel. Es para la sociedad. Exacto. Que permita este manejo. Entonces, el manejo tanto de la recaudación como después de la dispersión de esos recursos. Exacto. Entonces, en eso se está trabajando. Mientras tanto, bueno, pues, se están iniciando las conversaciones con la banca privada, con la intención de que esto sea un tránsito ordenado, bien. Habrá en esos momentos seguramente una parte, digamos, transitoria con algunos de los bancos que mejores condiciones den, que rompa un poco todo este esquema tan escandaloso de desproporción. Digamos, lo que son esos cuatro, siete bancos, ya si te vas a los grandes de este país, y los otros, es una diferencia brutal. O sea, estamos en manos de un monopolio bancario. Así es. Que es, como sabemos, eso hace mucho daño. No hay real competencia. Son los que ponen o imponen sus condiciones, el precio del dinero, las... Sí, se ponen de acuerdo entre ellos. Se ponen de acuerdo entre ellos, y son unos cuantos que se pueden poner para cualquier clase de privilegio. Entonces, bueno, mover esto es quizá uno de los mayores retos de un proyecto progresista. Así es. Porque además sabemos de todas estas amarras internacionales. Pero sí hay herramientas que fortalezcan la capacidad del Estado para manejar lo que es de todos. Así es. Aquí no se está hablando de alterar en nada las actividades privadas de los bancos privados. Exacto. No les vas a quitar nada que no les pertenezca. Que no sea de ellos o que sea de su actividad, eso con el individuo de la sociedad que lleva sus ahorros ahí o que pide sus créditos. Eso es... Nadie pretende moverlo. Lo que estamos hablando es de los recursos de todos. Exacto. Eso. Lo que es el presupuesto, eso... Si hay algo que me ha insistido el presidente, cada vez que hablamos del tema es, hay que cuidar el dinero del pueblo. Esa es nuestra única vocación. Eso es lo único que nos tiene que mover. Una y otra vez, me he insistido en eso. Y de hecho ya hay antecedentes. Es decir, ya tenemos el Banco del Bienestar. Sí. Y ya tenemos, en el caso de lo que era Telecom, la financiera para el bienestar, que también está captando el envío de remesas, que ese es otro gran negociazo. Ahí no se trata de recursos públicos, pero sí de recursos privados de los propios mexicanos que envían y que se volvió un negociazo para unas cuatro. No, eso es infame, porque la gente va allá, hace el mayor esfuerzo, trabajan como locos, y son recursos que después envían a la familia, dándoles a los países, por la cantidad que representa, un aire financiero importantísimo, y les roban en cada uno de los pasos. Exactamente. Les falcan. Ese esfuerzo queda reducido por estas acciones. Alguien hizo, creo que en la mañanera, precisamente, en quienes quieren las remesas, hasta el cálculo de que algún banco o alguna de estas empresas que captan recursos de las remesas se quedan con el 16%. O sea, es una cosa tremenda. Y, de nuevo, por no hacer nada más que una transferencia electrónica. Exacto. Es decir, usando el Internet para transferir recursos que están acá y están allá. Entonces, realmente, sí, es un movimiento que, en realidad, no ocurre. El dinero se compensa, ¿no? Es como funcionan los bancos. En realidad, no están, ya no estamos en esa época en que las camionetas llevaban el dinero, ¿no? Las camionetas blindadas y con gente de seguridad. ¿Dónde estaban físicamente los billetes o los dólares? No, cada vez es más una compensación de recursos. El efectivo se mueve en circuitos pequeños y son compensatorios para todo el movimiento del dinero. Pero lo que es importantísimo es que nosotros ahora estemos pensando en una integración, efectivamente, de esas funciones a una... Mira, por ejemplo, el presidente ha estado mencionando ya en algunas mañaneras el tema de una aseguradora. El gobierno tiene que asegurar absolutamente todo, como es natural. Claro. El metro, el... Los campos petroleros. Los campos petroleros. Los campos petroleros. Les mencionaron la infraestructura más grande. Las carreteras. Todos los edificios, las carreteras. Los hospitales. Todo. Las escuelas. Por eso tenía un sentido de que el Estado mexicano tenía su propia aseguradora. Sí. ¿No? Y esta la privatizaron. Así es. Entonces, ahora, todo eso a lo que está obligado el Estado por seguridad, que es por seguridad de los bienes que son de todos, porque no es algo opcional, tú tienes que hacerlo, sea para manos privadas. Así es, así es. Entonces, sí hay aquí unos temas que distorsionan mucho el propio mercado, ¿no? Que ya no hay nada de libre mercado cuando tú estás cargando los dados tanto. Así es. ¿No? Es un mercado mafiado. Es un mercado donde ya se ponen de acuerdo. Sí, sí. Y simulan competencia. Sí. Entonces, bueno, lo interesante va a ser que se van a dejar sentadas las bases por el gobierno del presidente López Obrador para que esto sea incluso un beneficio tanto por el lado del cuidado de los recursos como de un mercado mucho más equilibrado. Que hace que las sociedades sean entonces mucho menos polarizadas. Porque sí, hablamos, hay muchas razones por las que la sociedad mexicana es tan desigual, tan polarizada, tan poquitos ricos y tanta cantidad de personas en pobreza extrema, etc. Pero uno de ellos es esto, que el mercado en general está distorsionado. Así es. Entonces, las ganancias se van para un lado. Y concentradísimas. No es que eres pobre porque eres pobre, sino porque la riqueza social, lo que se genera, está quedando en manos de unos cuantos. Entonces, sí hay que equilibrar eso. Hay que equilibrar. Y yo descubrí que la teoría podía ser un factor de promoción de eso. Y eso me entusiasma, y le entusiasma mucho al presidente que podamos a través de la tesorería ir construyendo, estamos haciéndolo. En estos días, justamente, hemos estado en discusiones con el, en conversaciones con el Banco de México para impulsar un esquema en el que ya esa intermediación, por lo menos de la principal de los recursos públicos, ya pase por una vía más directa. Más directa. Sin esa intermediación. Eso significaría, perdón, crear un banco público, utilizar el Banco del Bienestar, o transacciones digitales, o la combinación de las tres. La combinación. La combinación estamos pensando. Pero sí, sí se necesitaría. Banco del Bienestar ha estado muy focalizado y le ha preocupado mucho al presidente, y creo que con toda razón, de dejar un banco que garantice que los programas sociales lleguen al último rincón. Y que no haya esas intermediaciones en los pueblos, en las localidades más apartadas, que también abusan. Claro. Abusan de comisiones, de eso, o que la gente tiene que ir hasta otro municipio, a la cabecera municipal, a hacer su cobro. Así es. Todo eso es en perjuicio de la población. Entonces, bueno, dejar un banco en todo el país bien sólido es una tarea monumental. Claro. No es poco levantar las 3 mil sucursales que quiere. Más los cajeros automáticos, muchos de ellos han fallado. En ciertos momentos no ha habido ni suficientes chips para lo que necesitan los cajeros automáticos. Han tenido que ir a ver a dónde, sobre todo en el momento de pandemia. Eso retrasó un poquito el trabajo de Banco de Bienestar. Pero estamos ahora en conversaciones con el banco para desarrollar toda su parte digital. Ah, perfecto. Y que esto, que son operaciones digitales, las pueda soportar el Banco de Bienestar. O junto con él, algunos otros bancos. Si esto no pudiera... Exactamente. Por eso estamos pensándolo hacer con mucho cuidado. Bueno, además, tanto el SAT como Banxico, como la Comisión Nacional Bancaria, nosotros mismos, pues tenemos muchos mecanismos de seguridad, digamos. Así es. Así es. Obligados a velar por la seguridad de esos recursos. Entonces, bueno, lo estamos haciendo así. Sí, eso es un trabajo que yo vine... Cuando entré pensé que iba a ser más fácil, pero no es fácil. Son muchos los actores. Muchos los actores. Hay que ponerlos de acuerdo. Hay que entusiasmarlos con la idea. Porque algunos pueden decir, ¿y para qué le mueves si todo está funcionando? Espérate, ¿no? Exacto. Hay muchas resistencias. Entonces, hay resistencias. Las resistencias al cambio siempre son así. Y en este campo hay una ortodoxia brutal. Aquí hay una de las... Yo diría que de las herramientas principales que tuvo el neoliberalismo es el esquema económico. Es decir, ¿es este o no puede ser? Y si no es este, es la catástrofe. Y es un lavado de cerebro que está... Eso lo tenemos por años. Así es. Por años tiene que ser así. Porque si no es así, el mundo se acaba, ¿no? Entonces, bueno, cuando vas y ves que en otros lados, en el propio Estados Unidos, la tesorería, pues es una gran institución la tesorería. Exacto, es la fe. ¿No? Imagínate, es la que determina un montón de cosas y tal. Bueno, no, pero el esquema que sale de allá para todos nuestros países son tesorerías en manos de los privados. Así es, colonizadas. Vamos a un corte. Muy bien. No nos dejen. Regresamos porque se está poniendo buena la charla. Regresamos a versiones públicas. Estamos con la doctora Elvira Concheiro. Ya en la parte final del anterior bloque, pudimos articular esta idea de que son como una combinación de medidas que se están ahorita discutiendo entre el Banco de México, la Tesofe, la Tesorería de la Federación, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que incluirían el uso del Banco del Bienestar, la digitalización de muchos servicios, o de la gran mayoría de estos servicios financieros. Sí. Y otra idea que podría ser también el uso de alguna banca nueva, popular o no. Bueno, no se descarta. No se descarta. Esto lo que pasa es que lleva un poco más de tiempo, pero creo que está en esa dirección también, explorándolo en la propia Secretaría de Hacienda. Cuando, perdón, cuando, Elvira, cuando el presidente ahorita en este episodio del Banamex, cuando City Banamex dice, pues nos vamos a ir hasta 2025 y vamos a hacer una oferta pública, una OPA, y él dice y hace el cálculo incluso en la mañanera de que pues hay como 300 mil millones de pesos que pueden servir para... Para comprarlo. Para comprarlo, ¿no? También estaba en ese menú, digamos, de proximidades. Sí, yo creo que cuando esto, pues yo no sé bien por qué se fue retrasando, las negociaciones estuvieron un poco difíciles, las acciones del banco empezaron a bajar. Ah, ok. En fin, hubo ahí un espacio en donde el presidente, bueno, tan metido en mil cosas y empeñado en levantar el Banco de Bienestar, de pronto dijo, bueno, no es una cosa o la otra, pueden ser las dos cosas. Puede ser y, así es. Voltea a ver los recursos que se tienen, sobre todo por el bajo endeudamiento que ha tenido su gobierno, en fin. Entonces, pues ve que tendríamos capacidad de eso. Ya en ese momento, pues ya estaba la propia negociación dentro de Citibank Amex con la REA y otras empresas. Sí, y bueno, finalmente se da de baja esa oferta y el banco decide retirarlo. Es decir, seguramente ante ese ofrecimiento del gobierno dijo, a ver, un momento, ¿no? Este, pero es una opción porque este es un banco que tiene su historia, tiene una experiencia, una cobertura y pudo haber sido una muy buena opción que ahorita parece no, pues que no está en el escenario. Aquí todo cambia. Exactamente. Aquí todo cambia y puede, en algún momento, yo digo, bueno, eso en algún momento pudiera volver a, no sé si a este banco o lo que fuera. Pero lo que sí es que el presidente está convencido de que necesitamos, de que necesitamos dejar estas herramientas para otro esquema de manejo de los recursos públicos. Así es. Entonces, lo que hemos pensado es que pueden ser varias vías. Está el propio desarrollo que ya lleva el Banco de Bienestar. Puede estar, ahora está habiendo una revolución, lo voy a decir en términos muy técnicos, ¿no? De las bancas digitales. Sí. ¿No? Y digo, una revolución en el sentido de que estas están proliferando, los bancos van hacia allá. Así es. Hay bancos que ya están anunciando que pronto dejarán de ser bancos de ventanilla. Ya están surgiendo bancos que no tienen ventanillas ni pretenden. Así es. Porque todas las operaciones las estamos haciendo cada vez más por vía digital. Así es. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad de que si esto está ocurriendo en el mercado financiero, pues que el Estado de México también explore esa ruta. Y la hay, fíjate que Banxico había hace años desarrollado una ruta que era muy limitada, que le llamó el CODI. ¿Sabes con tu teléfono? Ah, es un certificado de operaciones digitales. Estos dibujitos que ya ahora con la pandemia veíamos mucho en los restaurantes y en muchos otros lugares. Se empezó en los cines a ocupar, en fin, ¿no? Y que el teléfono identifica y con eso ahí en el QR se puede hacer la información necesaria que te da el SAT, ¿no? Aquí como contribuyente y vas y lo pagas en donde sea. Entonces, estamos explorando eso. Nos parece una ruta interesante. ¿Esto del CODI también podría sustituir a este mecanismo tecnológico que se llama el SPEI? Mira, en realidad se empatan. El CODI es, digamos, ese mecanismo que va a usar la carretera que se llama el SPEI. El SPEI es esta carretera digital que creó Banxico para estas transferencias de dinero en el momento. Ah, ok, ok, ok. ¿No? Momentáneas, cuando uno transfiere, ¿no? De un banco a otro. De un banco a otro. Entonces, esa es una carretera digital que tiene, bueno, pues muchos grandes servidores, muchos mecanismos de cuidado frente a los delitos ciberfinancieros. A los ataques o los ataques ciberfinancieros, etcétera. Y lo que hace el CODI es conectarse en un momento cuando los recursos de tu cuenta decides que vaya a pagar, o sea, para pagar lo que el SAT te dice y entonces vaya a la cuenta de la tesorería. Y en ese camino, en un cierto momento, los bancos lo concentran porque Banxico dice no tener, le destruyeron esa capacidad o nunca se la crearon, esa es mi ignorancia, quizás nunca la tuvo, de tener esta tú a tú. Exacto. Nosotros no podemos mandarle el cumplimiento de pago de impuestos del Genaro Villamil a Banxico. Así es. Tiene que pasar por algún lado. Entonces, bueno, estamos... Por una intermediación que siempre es privada. Por una intermediación. Así es. No tiene el soporte de uno a uno, dice Banxico. Banxico recibe los grandes agregados que nosotros le mandamos. Exacto. Porque en este momento le mandan 24 bancos privados con los recursos de los ciudadanos. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que queremos modificar. Parece que el CODI podría ser, que además podría ser una cosa muy moderna porque ya todo el mundo, en los pueblos, en todos lados, ya tenemos el telefonito. El QR, así es. Y además lo ampliaría. Lo ampliaría. Banxico está comprometiéndose a esto, a hacerlo un sistema más desarrollado, que soporte más cosas, que no sean necesariamente por teléfono, sino también por computadora, por otros medios digitales. Y por lo que veo, Elvira, ¿no necesitarías o sí se necesitaría una reforma jurídica, una reforma legal? No, no mayor cosa. No, en la ley de tesorería siempre estuvo contemplado que la tesorería podría hacer esas funciones por sí misma. Eso lo dice expresamente. Y bueno, estaríamos pensando además en un mecanismo mixto, fíjate, que eso es lo que vamos a plantearle a los bancos. Sí. No tenemos problema con todas esas operaciones que se hacen por ventanilla, que aunque no son muchos recursos, pues sí es mucha gente que todavía recurre a la ventanilla a pagar sus impuestos y sus derechos. Entonces, eso... Hasta ellos tendrían un beneficio. Ellos tienen un beneficio porque tú conservas. El que haga mejor esas operaciones, pues conserva esa clientela. Claro. Y si no, bueno, se va a otros bancos. En fin, ¿no? Entonces, eso se conservaría y lo que estaríamos viendo es explorando toda esta parte digital de entrada, que es hacia donde está yéndose todo. Lo que hay que hacer es mover las resistencias. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Y fíjate que aquí hay una historia muy particular en México, porque ha habido muchas resistencias. Los propios neoliberales se toparon con resistencias. Pedro Aspe escribió un artículo, un libro... Un ensayo, ¿no? Un ensayo que... Incluso así se llamaba, si mal no recuerdo, privatizar al sector privado. Porque lanzarlo a hacer su propia función, a desprenderse de papá gobierno que les cuida, les atiende sus necesidades, y lanzarlo realmente a una visión empresarial, competitiva, como en los principios de ellos, no lo sabían hacer. Así es. Por ahí empezaron los neoliberales, por crearnos este monstruo. Exacto. De gente muy competitiva, muy egoísta, que ven nada más por sus intereses, que el país no le importa mayor cosa. A lo mejor nunca les importó mucho, pero ahora se trata de hacer otro tipo de sociedad. Y porque también tú lo sabes muy bien como economista, o sea, ya no se encontraron con una resistencia crítica. Es decir, los economistas dejaron de hacer crítica. Es decir, y de imaginarse posibilidades y escenarios distintos, que ese es el gran encanto de la economía. Sí. Fíjate, yo soy socióloga, pero sí trabajé todo el tiempo, y por eso muchos creen que soy economista, porque trabajé 20 años en el Instituto de Investigaciones Económicas, hice estudios económicos. Pero bueno, sabes más de economía precisamente por eso. Yo creo que sí. Sí. Perdón la falta de modestia, pero la visión un poco desde fuera de la economía, porque me toca a mí toda esa transformación de la economía misma y de los centros de enseñanza y de investigación económica, su transformación en centros absolutamente dogmáticos. Había una verdad, había una serie de fórmulas que, bueno, eran inamovibles. Inamovibles. Ahora ya no, ahora ya empiezan a decir, pues sí, porque este esquema se les está agotando, este esquema siempre fue un esquema de crisis recurrente, muy recurrentes, muy riesgoso, que pone a las sociedades en tensiones muy fuertes por la desigualdad que genera, en fin, por muchas cosas ese modelito está terminando. Entonces ahora ya no son tan dogmas. Exacto. Pero vivimos unos años impresionantes y yo lo viví de dentro, en mi universidad. En la academia, así es. Que es la universidad más libre, crítica que tiene el país. Es la universidad pública, la UNAM. Y pese a eso, era una persecución ideológica, una persecución académica. No se permitían los estudios que fueran de economía crítica. Fueron reducidos los cursos que formaban en otra visión a los estudiantes. ¿Y se estudiaba el sistema financiero o nada más estudiar en el sentido más amplio? Es decir, radiografiarlo, analizarlo, criticarlo, cuestionarlo y ver posibilidades. No, no, eso se redujo. Siempre hay, o sea, cuando hay las opiniones críticas del presidente, hay muchos universitarios que dicen, No, ¿cómo? ¿Y yo lo que hago? No, no se está hablando de eso, sino como institución. Y como institución estamos diciendo cuáles fueron los proyectos de investigación que se promovieron, cuáles fueron los programas de estudio que se establecieron, a quiénes se contrataba, por qué se privilegiaban ciertos temas y no otros. Esto, esto es lo que la institución como tal generó, que podemos decir que fue un retroceso extraordinario porque se acabó la visión crítica institucionalmente. Exactamente. Nunca la tuvo tanto, te voy a decir, pero gracias a las luchas estudiantiles y magisteriales se habían logrado grandes espacios que en las últimas décadas se acabaron. Hasta el padre del desarrollo estabilizador, Antonio Ortiz Mena, tenía economistas críticos con los que se tenía que enfrentar. Es decir, por eso fue precisamente un modelo tan redondo durante algunos años. Sí. Y por eso era un modelo que no recurría a las crisis constantes como en el caso del neoliberalismo, que en 32 años o 36 o 40 ha tenido por lo menos cuatro crisis brutales. Brutales, pero sucesivas. Es un modelo basado en la crisis, diría yo. Sí. Un modelo que va haciendo pequeñas crisis hasta que no puede y entonces viene un ajuste. Porque las crisis son también el momento en que una parte del poder económico se apropia. Exactamente. Entonces, y es un modelo basado en ese criterio de la ganancia de unos cuantos de unas élites privadas. Y un poco para cerrar nuestra charla, Elvira, todo este modelo, es decir, toda esta idea que tú tienes maravillosa de repensarlo, de cuidar el dinero público, es a final de cuentas para evitar las crisis. Sí. Para que la sociedad, la economía en sí misma, que es lo que ha sucedido en esos tres años posteriores a la pandemia, es decir, no hay visos de crisis. Y generalmente siempre teníamos la recurrencia de las crisis económico-financieras a finales de cada gobierno. En cada momento, el peso siempre tambaleándose, una situación de gran deterioro de los salarios. Y estamos demostrando, se está demostrando con mucha sencillez en un modelo que relativamente es sencillo, es voltear a ver a las mayorías, es evitar todas estas grandes fugas de recursos. Así es. No, de esa corrupción brutal, que este esquema dentro de la tesorería, yo podría decir que en un sentido amplio es un sistema corrupto. Exacto. Porque no tienes el verdadero control y hay una cantidad de recursos que no se están utilizando y cuidando adecuadamente, que es nuestra obligación. Entonces, pero bueno, en otros campos no se diga, y esto es lo que está haciendo sanear la economía. Así es. ¿No? Así es. Así de simple. Cuando volteas a ver cuidar los salarios, esto es fantástico y lo dice muchas veces el presidente. El mito neoliberal de que subir los salarios era inflacionario, ahí está el menor... Así es. Y es una pequeña muestra de todos esos dogmas falsos... Los fideicomisos que se desaparecieron y no pasó nada. Así es. No dejaron de recibir recursos. Una serie de falsedades que servían para una sociedad de privilegios. Exactamente. Y eso es lo que hay que acabar. Hay que ir avanzando. Entonces, estamos muy entusiasmados con ese trabajo. Excelente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por esta presencia y esta plática y a cuidar los dineros públicos. Nos vemos en la próxima en Versiones Públicas. Gracias, Elvira. Gracias. Gracias, Elvira. Gracias. 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 Gracias.